El 2020 ha sido muy duro para el sector comercio y servicios, y pese a que ha habido una leve recuperación, las expectativas de cierre aún están por debajo de lo obtenido incluso en 2019. Consideramos que igual, aunque mejore el panorama terminando este fin de año, igual vamos a quedar muy por debajo del año pasado. Primero por la crisis económica que venimos arrastrando, ¿verdad? Pero también aunado al déficit por la pandemia. Porque lo que nos está ayudando en esta situación, Marco, es que las remesas familiares, pronóstico que era bien negativo, se han aumentado. Ha habido un aumento casi de un 10 a un 15%, y eso es un impacto casi en 600.000 familias. Entonces eso es positivo. Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Comercio expuso que habrá un ajuste de precio en los licores y cervezas al cierre de este año, derivado de la nefasta reforma tributaria que incrementó costos de producción. Cuando fue el aumento de la ley de concertación tributaria, que absorbieron ese impacto. Pero también las empresas, para poder ser competitivas y manejar sus proyecciones, hacen ajustes porque también productos, hay materia prima que viene más cara, que está viniendo más cara. Y bueno, yo le pregunté a una de esas empresas y me dijeron que son ajustes, ni siquiera es un incremento, sino que son ajustes que se hacen en base a temas cambiarios y a temas de materia prima. Y sí, me confirmaron que es cierto, pero eso lo hacen en este marco usualmente todas las empresas, para poder, digamos, mantener esa estabilidad económica, porque yo digo, no es malo ser rentable, porque todas las empresas están para tener rentabilidad. El tema es ser rentable, ser responsable, pagan sus impuestos, generan grandes cantidades de impuestos. Entonces yo creo que la sostenibilidad para las empresas es importante para poder seguir invirtiendo en este país que tiene grandes oportunidades. Marcos Medina, Noticias 12.